Brasil-España se vieron la cara en el primer juego, en el encuentro donde Carlos Dora aprovechó la primera etapa para establecer el único tanto de la primera fracción, esta vez para Brasil, colocando el 1-0 transitorio. En el segundo tiempo, otra vez, nuevamente, Carlos Dora cerró la cifra definitiva y el gran triunfo de la escuadra de Brasil, quien ganó 2-0 en esta fecha. Es un juego muy importante hoy para nosotros y solamente la victoria para seguir almejando a la clasificación. Por suerte conseguimos un buen triunfo, el equipo de ellos es muy bueno también y por suerte conseguimos ganar. Este vale para tener confianza para el próximo compromiso y una buena actitud de parte de todo el equipo. Así mismo, creo que estamos mejor, jugamos mejor hoy, conseguimos poner un poco más de, organizar un poco el equipo y salimos bien. En el segundo duelo, Portugal y Alemania se vieron la cara en esta fecha, 10 del campeonato serio del Paraná Cante Club. Adilson de Alemania abrió el tantador de juego con un esceno transitorio, luego apareció el Pepe Cardoso estableciendo el 2-0, luego Walter Espinosa de Alemania puso la cifra de goleada del 3-0 en la primera etapa y en el complemento Portugal la reacción a través de este golazo de Ney Favaretto que nuevamente vuelve a marcar en esta ocasión, un gran gol del Ney y Pepe Cardoso luego pudo aumentar más para el 4-1 transitorio de la escuadra de Alemania. Walter Espinosa en dos ocasiones aparece para establecer la cifra definitiva de la goleada de Alemania ante Portugal. Creo que sirvió el esfuerzo hecho esta noche, igual que la fecha pasada, ya era hora que nos quitemos la mufa, como se dice. Después de unas largas fechas sin la victoria, es muy meritorio esta victoria y con cierta diferencia. Para que se mantenga, están muy cerca los de los jugadores. Y ahora es recuperar y tratar a los lesionados, porque hay muchos compañeros que jugaban lesionados incluso. Pero a pesar de eso sirvió mucho el esfuerzo. Se dio en la cancha y parece que el grupo también está tomando confianza y por sobre todo la unidad, que no hacía falta. La naranja mecánica que reacciona en ese complemento de juego. Paraguay iba ganando 2 a 0, luego dio vuelta el marcador, el conjunto de Holanda. Así que veamos lo que fue la primera fracción entonces con la ventaja de los goles de Paraguay. A través de Porfirio Zacarías que marcó el primer tanto. Luego Arturo Fernández, el 2 a 0 transitorio. Norberto Sánchez se contó entonces para Holanda para el 2 a 1. Luego ir para el complemento de juego con otro golazo de Norberto, que igualó el juego. Y Diógenes Martínez encontró entonces el tanto para darle esta cifra definitiva. El triunfo del conjunto holandés entonces en esta fecha ante Paraguay. Realmente hoy fue un partido estratégico. Especialmente porque la tabla está muy apretadita. Nosotros sabíamos que perdiendo este partido podíamos quedarnos nuevamente en el cuarto lugar. Entonces entramos bien concentrados. No obstante, el equipo de Paraguay en el primer tiempo aprovechó dos goles. Le salieron las cosas. Pero por suerte nuestro equipo no se desesperó nunca. Planteamos bien el segundo tiempo. Empatamos y luego pasamos al frente. Cerrando una semana con dos victorias al hilo. Creo que bastante contento por el buen trabajo de los muchachos. Y ahora la etapa de golpes. Sí, fue una semana redondita como se dice. Nos salieron los dos partidos. Conseguimos seis puntos. Creo que hoy estamos clasificados segundo. Y vamos para arriba. Tenemos que tener siempre la mente bien puesta. Pisar la pelota como se dice al piso. Y distribuir bien porque los partidos van a seguir.